La Fiesta de la Ascensión del Señor Celebramos hoy la fiesta de la Ascensión del Señor a la Gloria del Padre. Una fiesta que nos hace revivir el momento en que Cristo Resucitado se despidió de los suyos para entrar definitivamente en la Gloria Divina. Y en este día, como todos los años, y de acuerdo con el decreto del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social, se desarrolla la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, este año bajo el lema de Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. El Señor nos manifiesta hoy en esta fiesta el punto culminante de la vida y obra de su Hijo, Cristo que asciende al cielo y marca el punto de partida de la misión de la Iglesia. Él envía a sus discípulos, de entonces y de siempre, a anunciar el Evangelio a todos los hombres, utilizando para ello todos los medios necesarios. Y es así que la utilización de los medios de comunicación social surge del mandato del mismo Cristo. El Señor nos manifiesta hoy en esta fiesta el Evangelio a todos los hombres, canten todos la alegría de vivir en Dios. Hombre de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Tú que volviste junto al Padre, Cristo de piedad, Cristo de piedad. Tú que nos haces ascender al cielo contigo, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Concedenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque la ascensión de Cristo, Tu Hijo, nuestra humanidad, es elevada junto a Ti, ya que Él, como Cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria, que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este relato de la ascensión, vemos la inauguración en la tierra del tiempo de la Iglesia, que ha de llevar a cabo su misión hasta la segunda venida gloriosa del Hijo de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo. Después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía. Y durante cuarenta días, se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que se descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el Soberano de toda la tierra. Cantemos al Señor nuestro Rey, aleluya. 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 El Señor nuestro Rey, aleluya. El Señor es el Rey, aleluya. ¡Chantemos al Señor nuestro Rey, aleluya! El Señor reina sobre las naciones, ¡Chantemos, Señor, nuestro Rey, aleluya! Pablo pide para nosotros el espíritu de sabiduría y revelación para conocer el plan salvífico de Dios y la grandeza de su poder. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud de Aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio, escuchamos al mismo Jesús que, antes de su partida, envía a su discípulo a llevar el anuncio de la buena noticia a todas las naciones. ¡Vayan y hagan que todos los pueblos sean mi discípulo! Yo estaré siempre con ustedes ante el fin del mundo, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de Él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hoy celebramos uno de los aspectos más hermosos de la Pascua, que es la vuelta de Jesús al Padre. Se culmina el paso, pero lo hermoso de esta fiesta de la ascensión del Señor a los cielos es que todos nosotros hemos tenido en Jesús también acceso al Padre. Todos hemos sido abrazados por Dios en la Pascua. Todos hemos sabido que el Señor nos ama de manera única y nos ha dado la dignidad de ser hijos de Dios. Todos hemos resucitado entonces y hoy nos toca vivir la misión de hacer conocer esta dignidad y la libertad que se nos da en Jesús resucitado. Hoy para nosotros es Pascua, para toda la Iglesia, y es Pascua para el mundo entero. A todos nos recibe Dios como Padre y nos da su amor, nos da su gracia. Hemos escuchado que lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Es el peso de este mundo al Padre. Es este paso en la Pascua de Jesús. Había venido del Padre y vuelve al Padre. Es el momento pascual en el que asume todo el poder. Es el momento en el que se presenta en la gran asamblea para abrir el libro de la vida, el libro del corazón de Dios. Ese subir junto al Padre de Jesús es la medida de la esperanza que se nos regala a los creyentes. La solemnidad de la Ascensión, hermanos y hermanos queridos, nos abre horizontes nuevos a nuestra historia personal y abre horizontes también nuevos a toda la historia de la Iglesia y del mundo. Jesús subiendo a la derecha del Padre es la altura de dignidad a la que hemos sido llamados, hemos sido subidos. Pidamos con San Pablo que Dios ilumine los ojos de nuestros corazones para comprender cuál es la esperanza a la que nos llama. Es grande nuestra vocación, es la vocación de libertad y dignidad que Cristo nos ha regalado desde la Pascua. Somos hijos e hijas de Dios. Pero Jesucristo resucitado no sube al Padre para dejarnos huérfagos ni nos lleva con Él para que nos separemos de la realidad. No, se trata de abandonarnos. Lo que traemos en nuestras manos es la esperanza de que Jesús no se ha ido para dejarnos. Él está con nosotros para siempre. Está de manera nueva. ¿Qué hacen ahí parados mirando al cielo? Escucharon los apóstoles cuando veían elevar a Jesús. Qué hermoso saber que el resucitado nos ha dado la dignidad de sentirnos hijos de Dios, que nos lleva con Él hasta el Padre, pero no para que miremos arriba y olvidemos lo de abajo. Eso sería una negación de la realidad. Él no nos ha abandonado. Y nosotros no podemos abandonar el mundo real en el que nos toca vivir. Sería una huida. La esperanza de la Pascua es saber meterse continuamente en la realidad que estamos viviendo. Por eso no se trata tampoco de instalarnos en nuestras seguridades, en nuestros encierros y vivir de una manera superficial también esta normalidad que estamos viviendo. A pesar de todo y aunque nos cueste más de 60 días, estamos todavía afectados de diversas maneras por esta realidad que nos ha cambiado. No sabemos hasta dónde y hasta cuándo. Pero esta no es una huida de la realidad. Es una preocupación y ocupación por el bien de todos, por cuidarnos todos. Y es hermoso también escuchar que el Señor nos dice, en medio de esta situación también, cada uno en su casa, yo estoy con ustedes. Esta es nuestra seguridad y nuestra firme convicción. El Jesús vivo y resucitado está con nosotros. Esto nos lleva a correr el riesgo de vivir en este mundo de dificultad. El creer que Él está con nosotros nos lleva a vivir el riesgo de vivir entregados al amor, a la hora de misericordia. No se trata de construirnos nuestras propias seguridades pensando que las cosas van a funcionar sin mi esfuerzo. Hoy, hermanas y hermanos, se nos da la esperanza cierta de la presencia del Señor resucitado para que nos atrevamos a vivir la inseguridad de la vida de cada día, que creo que más que nunca la hemos vivido en este tiempo. Y el Señor les dice, y nos dice hoy a nosotros, vayan y hagan discípulos. Está el mandato, misionero del Señor. Ese riesgo que aceptamos es el riesgo de la misión. Desde la Pascua somos comunidad en misión. Jesús se va al Padre, pero también se va en cada uno de los discípulos en busca de cada hombre y de cada mujer. Por eso el Evangelio es fuerza salvadora, de expansión, es misión, es buena noticia, es iglesia en salida, como dice el Papa Francisco. Quiere que cada persona pueda vivir la dignidad de la esperanza, que cada uno de los que sufren sientan el alivio, sientan la dignidad de la vocación que hoy se les regala junto al Padre. porque un hermano, una hermana, lo está ayudando, lo está acompañando en su enfermedad, lo está aliviando y lo consuela. Quiere que cada pobre también viva la alegría del don de la Pascua, porque puede trabajar y llevar el pan a su casa. Y los jóvenes y niños carenciados y con peligro de serie de nutrición, puedan seguir recibiendo los alimentos necesarios para su sano crecimiento. Y eso lo podemos hacer también con la ayuda de todos, pero sobre todo con la ayuda del Estado, que hace posible que en nuestros centros comunitarios, en nuestros centros de la minoridad, sigamos trabajando, dándole el pan a los chicos, llevándoles las viandas para que ellos se sientan que no están abandonados. Que la Iglesia y el Estado, en un esfuerzo grande, estamos llegando y sosteniendo, junto con las cáritas parroquiales y los comedores que se están abriendo, y los merenderos, ayudando a pasar este flagelo, que es muy real y muy concreto. Entonces estamos mirando al cielo, pidiendo al Señor que nos llegue la ayuda necesaria. Eso sí, porque hasta ahora no ha llegado nada. Y entonces necesitamos la ayuda concreta del Estado que provee para poder llegar con esta necesidad básica para que los chicos puedan ser alimentados y ayudados. Y también con la caridad efectiva de los cristianos, porque los cristianos también tenemos que sostener la vida de la comunidad, la vida de la Iglesia. También tenemos que llegar con nuestra ayuda a todas estas realidades que se nos están presentando y que son duras. El espíritu de la Pascua, queridas hermanas y hermanos, espíritu que vamos a invocar durante esta semana próxima, nos hace mensajeros del Evangelio, de la buena noticia de Jesús. El espíritu de Pentecostés hará que miremos abajo, allá donde los hombres sufren la injusticia de nuestro tiempo, los dolores, los sufrimientos, la enfermedad. Pero también nos hace ese Espíritu Santo mirar arriba, mirar al cielo, para recibir los dones y la fuerza, para seguir en la lucha de la vida. Esta Eucaristía es encuentro con el Padre y con los hermanos, cada uno en su casa, pidiendo a la Virgen Auxiliadora, que justamente celebramos este 24 de mayo, mirarla a ella, auxilio de los cristianos, que siempre estuvo mirando la necesidad del Pueblo Santo de Dios y socorriendo a la Iglesia en todas sus necesidades, que ella nos ayude a sostenernos firmes en la fe y en la confianza. También pedimos la intercesión del Santo Cura Brochero, que como sabemos, él se jugó en su tiempo, también ofreciendo su vida y su ministerio sacerdotal al servicio del pueblo y sobre todo de los más necesitados. Que el Santo Cura Brochero nos ayude y nos aliente a seguir en este camino que todos hemos comenzado y que tenemos que seguir con alegría y con gozo, esperando que toda esta situación de tribulación, de pena y angustia pase. Qué bueno que podamos tener la confianza y la esperanza puesta en el Señor de la vida, en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que el día de Pentecostés va a renovar nuestra fuerza y nuestra energía espiritual. Que así sea. Afirmemos, hermanos, nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Hasta el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Y ahora, con mucha fe, mucho amor, le presentamos al Señor nuestra súplica e intenciones. A cada una de las intenciones respondemos, por Cristo glorificado te lo pedimos, Señor. Por Cristo glorificado te lo pedimos, Señor. Padre bueno, te pedimos por el Santo Padre, para que su mensaje llegue a todos los hombres, especialmente a los comunicadores sociales, y ellos lo reciban en su corazón y lo pongan en práctica. Oremos, por Cristo glorificado te lo pedimos, Señor. Padre Santo, te pedimos por nuestro Obispo y los sacerdotes, para que bajo su guía podamos cumplir el mandato de anunciar la buena noticia y formar una iglesia diocesana verdaderamente comprometida con la nueva evangelización. Oremos, por Cristo glorificado te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por los comunicadores sociales, para que se comprometan en hacer surgir nuevas redes digitales que tratan de promover la solidaridad humana, la paz y la justicia, los derechos humanos, el respeto por la vida y el bien de la creación. Oremos, por Cristo glorificado te lo pedimos, Señor. Señor, Señor, te pedimos por todos los jóvenes, para que sean los constructores de un mundo en el que el reino y el amor, donde los bienes sean compartidos, se edifique la unidad, la libertad, encuentre su propio sentido en la verdad y donde la identidad de cada uno se logre en una comunión respetuosa. Oremos, por Cristo glorificado te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por nuestros gobernantes y representantes legislativos, para que protejan y defiendan la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Oremos, por Cristo glorificado te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por todas las mujeres embarazadas, para que María, que concibió sin haberlo previsto, les dé la fortaleza y el valor para aceptar y proteger al concebido. Oremos, por Cristo glorificado te lo pedimos, Señor. Señor, Tú conoces nuestras necesidades, las que te hemos presentado, las que tenemos en el corazón, si son para nuestro bien, darle a todas feliz cumplimiento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcámonos ahora a Dios para ser sus instrumentos y sirviéndolo a Él y a nuestros hermanos, podamos ser auténticos promotores de la unidad y el progreso de todos los hombres. Amén. 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 Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, que está reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha subido, se ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el Santo Cura Brochero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, por eso podemos orar como el mismo Maestro nos enseñó. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como el Mesías. Danos hoy nuestro pante cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedemos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo, Señor, el 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 Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. 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 El Padre Todopederoso ya desde este mundo nos hace participar de su vida divina y avive en nosotros el deseo de la Patria Eterna, donde nos aguarda Cristo, que ahora se nos da como verdadero alimento para este camino. El Padre Todopederoso ya desde este mundo, el Padre Todopederoso ya desde este mundo, el Padre Todopederoso ya desde este mundo, hermanos, todos aquellos que han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, lo podemos hacer ahora a través de esta oración, la comunión espiritual, rezando de la siguiente manera. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido mi abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. En el día de mañana, 25 de mayo, vamos a recordar la gesta de nuestra patria y nos vamos a unir a la acción de gracia por el suelo bendito que tenemos. La revolución de mayo encierra hoy nuevos desafíos para la construcción de una sociedad libre, en paz, con respeto por el pluralismo de ideas, valorando la justicia y atentos a la realidad a la que nos está aconteciendo en lo cotidiano, en el día a día de nuestra querida patria argentina. Queremos seguir siendo un pueblo que cree que sólo tú eres, Señor, fuente de toda justicia y razón, un pueblo que espera en medio de tantas angustias y demoras, un pueblo que siente en su entraña el presente de los niños, de los jóvenes y de los ancianos, un pueblo que quiere buscar el bien de todos, el bien común. En el día, entonces, que vamos a recordar mañana de la patria, nosotros, argentinos, te presentamos, Señor, esta plegaria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser una nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía y la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concedenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que nos defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el lugar nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga en este día en que su Hijo subió al cielo y les abrió la entrada de la gloria para llegar a estar junto a Él. Amén. Cristo, que se apareció a sus discípulos después de su resurrección, se manifieste también a ustedes lleno de misericordia cuando venga para el juicio final. Amén. Y al proclamarlo glorioso junto al Padre, les conceda la alegría de experimentar que permanece con ustedes hasta el fin del mundo como lo ha prometido. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus amigos, y permanezca para siempre. Amén. El Señor hoy nos ha enviado a anunciar el Evangelio a toda la creación, prometiéndonos que su Espíritu nos acompañará en esta misión. Que toda esta semana sea una verdadera preparación para recibir el próximo domingo, en la solemnidad de Pentecostés, ese mismo Espíritu que Él nos guía. Queridas hermanas y hermanos, hemos celebrado la Eucaristía del Señor en el domingo, en su día, en esta fiesta de la Ascensión. Podemos quedarnos contentos y en paz. Digo gracias a Dios. ¿Qué pasa en un hermoso domingo en familia? ¿Qué pasa en un hermoso domingo en familia? ¿Qué pasa en un hermoso domingo en familia? Amén. Amén.